¿Desde qué hora usted está tratando de coger la boda? Bueno, imagínate, yo tengo trabajo a las 8 de la mañana y me tengo que levantar a las 5 y media para ver si llego a tiempo. ¿Y qué hora es ahora? Ahora ya, vete, ¿qué hora tiene? 8 y 54. 7 y 54. 8 y 54. ¿Y eso es todos los días? Eso es todos los días. En estos momentos, los trabajadores de la fábrica Evelio Prieto de la provincia de Habana están ensamblando 350 ómnibus articulados que contribuirán a aliviar la situación crítica del transporte de pasajeros, principalmente en la capital. Evelio Prieto de la provincia ¿Qué fue lo que le pasó al carro? Cuando doblé, la suspensión cayó y explotó la boda. ¿Y eso te pasa muchas veces? No, no, no. ¿En el carro? No, primera vez. Porque me han dicho que una cantidad tremenda de huevos se les da la suspensión porque corren mucho. No, 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 el problema de la suspensión es que están ya hasta allá, no tenemos pieza, entonces cuando lo mínimo nada más, se baja. ¿Y tú cuidas la guagua? Sí, Dios mío. Sí que no le afecta la falta de guaguas. A este tampoco. A estos, les conviene el problema. De estos, es mejor ya ni hablar. Y al que no le guste así, doy la receta, monte en patines o en bicicleta. La solución ideal y sin gasto de combustible. Miramar. La víbora. La rampa. Nuevo Vedado. ¿Y de quién es responsable de esto que sucede con el transporte? Porque es demasiado. Usted no puede ir a ninguna parte porque esto es la 19, va a la 41, a la 43 es lo mismo, a la 61 es lo mismo. En todas, todo es lo mismo. Entonces, mire el público que hay aquí. Entonces, es inconcebible. A ver, está. Centro Habana. La Liza. Fuimos a buscar respuestas a la terminal de La Liza. Una de las más importantes de la ciudad y sede de la Ruta 22. Columna vertebral del tráfico capitalista. Comimos a la 22, que en cualquiera. Todas las aguas actualmente están iguales. Pero a todos estos grupos de taquín, de choferes, estamos de panza porque no hay carro. Yo empiezo en la... ¿Les pagan? No, pero el 70%. Pero el 70%, nosotros en el negocio nos pagan el 70%. Lo que queremos es vehículo para trabajar en la calle. Porque aquí salió una bolita por periódico de que los choferes, por el ausentismo, no sacaban los carros. No, eso es incierto. De los colombianos es incierto. Porque aquí todos los choferes vienen a sacar su turno. Lo que pasa es que no hay carro. La terminal de José es 144 carros, que dan servicio a 16 rutas diferentes. A veces se le han acumulado hasta 103 hongos rotos. Digamos la verdad, caballero, no solamente de parte de pieza. Aquí es más trabajo, sea de taller o de dirección, de administración de aquí. Pero yo precisamente manejo por la ruta 22 por la tarde. A veces por la mañana, precisamente, porque pertenece un momento de vanguardia y entonces a veces algún turno voluntario por la mañana. Por ejemplo, el carro mío es el 41 por la tarde. Yo precisamente con el carro ese he dado cuatro rebordos por lo mismo, porque se calienta, simplemente porque se calienta. Eso no es cosa de pieza, eso se puede hablar aquí mismo. Junto a los trabajadores, vamos en busca del administrador. Se hace un buen trabajo en la planta o el mecánico por aquí para allá y ya eso mejora, creo que un 25 por ciento. El para él lo alicia. El que trabaja un poquito mejor aquí dentro del taller. ¿Y usted qué opina como administrador? ¿Hay que sumarle eso? ¿Ese problema que tú planteas de los tanques de aire es reciente ahora o ahora no? ¿Eso va a ser? ¿Tú me estás hablando ahora o me estás hablando hace tiempo? ¿Cómo es el problema? Bueno, ya es. Hablo ahora porque ahora es que se puede hablar. No, no, aquí siempre se ha podido hablar. ¿Qué se ha podido hablar? No, pero vamos, vamos. Vamos a pedirte una cosa. Aquí siempre se ha podido hablar. Porque aquí nunca se le ha reprimido ningún trabajador que plantea lo que tiene conveniente plantear. Porque la forma que toda la gente entiende que aquí lo que vivimos estamos con nosotros juntos y un tipo de empresario. A ese problema del tanque tú lo puedes hablar que hace meses hasta que pasaba, yo te voy a decirte que no. Pero en estos momentos eso no pasa. Porque lo que no pasa es por la revisión un día sí y un día no. Sencillamente un día sí y un día no. El secretario del sindicato. Hace falta aquí control de calidad, que no hay. Mecánicos le dan un carro para arreglarlo. Al país hace lo que pensó que estaba bien y da el carro disponible a trabajar. Y eso no lo revisa un control de calidad. A ver si la reparación está buena o no está buena. Hoy amanecieron 55. 55. De ellos 20 por motores, 5 por de constructoras. Entonces viene la eventualidad normal. Lo que pasa es que existe una sobreexplotación del equipo en este momento. Que esto provoca un mayor índice de rotura. También se da el caso de que muchas veces el producto de esta misma sobreexplotación, la entrada también es superior. Entonces la fuerza de trabajo que nos falta todavía bastante, nos falta todavía 20 y pico de mecánicos. Llega un momento de que vaya, no hay fuerza para reparar el carro. Entonces es la demora que viene en el problema de este equipo. Ahora yo pienso que lo que nos queda es el esfuerzo nuestro. El chofer trabajar mejor, cuidar más el carro y no maltratarlo. Y el mecánico también trabajar un poquito mejor también. El problema de las piezas de repuesto que no existen, no hay. Entonces hay que estar remendando. Remendando con piezas viejas para uno poder tratar de sacar un carro para adelante. Eso es un problema que es claro. ¿Pero qué pasa con la vinculación y todo? El problema de la vinculación es el problema de los carros rotos. El problema de que a mayor cantidad de carros rotos es menos el porciento y no se coge la vinculación. Pero bueno, esta vinculación de ustedes es colectiva o es individual. No, la vinculación aquí es colectiva. Antiguamente se era individual. Se ganaba más y todo el mundo cogía. Es mucho mejor, es mejor la vinculación individual. Porque sí, porque es mejor eso a partir de hace aproximadamente dos años. Quitaron eso y pusieron al uno por el uno. Es decir, ganas el sueldo normalmente. Hagas un carro, hagas diez carros, ganas lo mismo. ¿Y tú consideras que la vinculación individual favorecería el mantenimiento de los carros? El organizador del sindicato. Sí y no. Porque acá va a preocuparse por su vinculación individual al máximo. Pero cuando acá me ausente un día, que como establece el reglamento de la vinculación, se me ausente un día, él la pierde, no va a tener el mismo interés que acá. Yo digo que colectiva acá va a empujar a este. Pero el problema es que ellos se han estimulado. Porque si él inicialmente ve que tiene 44 carros rotos en el taller, nunca la va a coger. Pero si él sabe que le van a eliminar todos los carros por motor, que son 26, y los nueve carros por choque, por reconstructora, que son 35 carros menos, que esos se los quitan del coeficiente técnico, él va a tener interés y él le dice a esto de compadre, coño, que estos son 40 pesitos más o 20 pesitos más. Porque el corazón del ómnibus es el taller. Y si el taller está, los mecánicos principalmente, están contentos con una vinculación adecuada que los beneficie, ellos se sienten mejor y incluso con más entusiasmo mejoran los ómnibus. Porque nosotros los choferes, sin ellos, no podemos avanzar, no podemos desarrollar un trabajo más adecuado, con mejor calidad. ¿Qué parte de la culpa nos pertenece a cada cual en este problema? El Congreso de los Tabacadores del Transporte tiene la palabra para encontrar nuevas y efectivas soluciones. Bueno, güey, al fin lo da, ¿no? Pero voy parado después de estar una hora y pico aquí. ¡Gracias!